Eduardo Zurita Gil. Nació en el barrio de San Marcos en Quito. Estudió en la Escuela Don Bosco, en el Colegio Benalcázar y en la Universidad Católica. Egresó de la Facultad de Curisprudencia de la Universidad de Boloña, Italia. En 1965 abrió su restaurante Boat El Candil, donde ejecutaba magistralmente su nuevo estilo musical con el órgano electrónico. Empezó a grabar varios discos e hizo muchas presentaciones en Estados Unidos. Ganó más de 30 trofeos y algunos discos de oro. Luchó arduamente por la aprobación de la Ley de Defensa Profesional del Artista, que fue promulgada en 1979. El Congreso Nacional le otorgó la condecoración al mérito. Eduardo Marcelo Zurita es uno de los artistas más queridos del Ecuador, reconocido a nivel nacional y latinoamericano. Con su peculiar forma de interpretar las cumbias, ha hecho bailar a centenares de personas. Hoy profundizaremos su vida y averiguaremos qué pasó con... Eduardo Zurita Buenas noches, Eduardo. Lo vemos bien, saludable y lleno de bienestar. ¿Qué pasó con usted? ¿Dónde ha estado? Tratando de mantener precisamente el buen ánimo para mantenernos de esta manera. Para mantenerse bien, ¿a qué está dedicado? Bueno, yo estoy retirado de las actividades que tenía hasta hace cuatro o cinco años. Yo fui durante diez años director nacional de mediación de la Defensoría del Pueblo. Tenía una oficina de mediación, la música, por supuesto. Pero paulatinamente he ido dejando esas actividades. Ahora ya tengo todavía alguna que otra cosa relacionada con la mediación y administro el edificio donde yo vivo, que eso me entretiene y me tiene bastante ocupado. Yo egresé de la Facultad de Derecho a la Universidad Católica, pero nunca he ejercido de abogado. Practicar la profesión como abogado. Y más bien, cuando descubrí el tema de la mediación hace ya unos 18 años, me especialicé en la mediación. Dicen que los mejores mediadores son psicólogos, más bien. Ya. Porque el mediador lo que trata es un poco de desentrañar la personalidad de los comparecientes y buscar sus afinidades para encontrar acuerdos, para encontrar soluciones. Entonces, hay que desarrollar esa habilidad. ¿Cómo se desenvuelve un día en la vida de Eduardo Zurita? Bueno, ahora con mucha tranquilidad, sin horarios, tratando de atender lo que puntualmente se presenta. Ahora ya la vida se vuelve un poco más pausada. Para mí el internet resulta ser una magia al alcance de las manos que le permite volar por todo el planeta y fuera de él. Le da respuesta a una serie de inquietudes y de situaciones personales. En fin, tiene claro todo lo que se puede lograr, usted sabe, en el internet. Esa es una... me paso mucho tiempo en el internet. La música no la he dejado de practicar permanentemente. Desde que da luces a Chiba, que ya es icónica, ¿por qué decidió adoptar ese look? Bueno, siempre me llamó la atención, ¿no? Desde que tenía 15, 16 años que me empezaron a salir los primeros brotes, se me ocurrió que sí, me gustaba el tener... Había un personaje en las tiras cómicas que se llamaba el santo. Y tenía, claro, la marguita, tenía el candado completo, ¿no? Pero a mí no me salían bigotes, solamente me dejé la Chiba. Y durante mucho tiempo tuve solo la Chiba. Y luego ya cuando ya se pobló lo suficiente, entonces empecé a dejarme el bigote y la Chiba. ¿Está retirado de la música o un músico no muere nunca? El músico no muere mientras tiene hálitos de vida. Pero estoy retirado de los escenarios y sigo haciendo música todo el tiempo, pero ya no en el escenario. El año pasado decidí que ya había llegado a cumplir una etapa y decidí también retirarme. 50 años de vida artística, sí. ¿Usted respiró música desde la cuna, Eduardo? Yo creo que sí. Yo creo que desde el vientre de mi madre, porque a ella le gustaba mucho la música. Ella, en las reuniones familiares, y yo recuerdo muchas veces, estando sola le escuchaba atarerar música, la música que en esa época se cultivaba, los pasillos, los tangos. Entonces yo sí creo que me desarrollé desde mis primeros años al margen de la música y siempre tuvo que haber habido alguna predisposición. Mi madre me contaba que yo, qué sé yo, antes de un año, era un poco gordito. Y cuando empecé a intentar dar los primeros pasos, me caía con mucha facilidad. Y entonces le tenía un poco de recelo a caminar, ¿no? Pero me habían llevado en una romería al quinche. Y entonces cuando se pusieron a tocar la banda de música del quinche, entonces yo empecé a agitarme en los brazos de mi madre y mi madre me puso en el suelo. Y empecé yo a, no solo a caminar, sino a bailar prácticamente, porque al ritmo de la música me emocioné y así es que cómo empecé a caminar. En realidad, a lo mejor empecé primero a bailar antes que a caminar, pero era porque había una predisposición natural a la música, ¿no? ¿Qué recuerdos le trae pensar en su madre? Los más maravillosos, porque ella fue siempre la principal sombra de mi vida. Sombra en el sentido de que me permitió guarecerme bajo esa sombra de tantas situaciones que se vive en la vida. Definitivamente ella vivió, desde que yo nací hasta cuando ella falleció y que falleció en mis brazos, ella significó un norte y una inspiración. ¿Cuál fue el primer instrumento que cayó en sus manos? Un rondín de plástico, que en alguna Navidad me regalaron. Yo de ahora he tenido cinco o seis años. Y al monearlo, pues logré arrancarle alguna que otra melodía, casi instintivamente, ¿no? Fue el primer instrumento. Después aprendí a tocar el bandolín y el piano de la manera más empírica y finalmente el inórgano. Es cierto que se encontró un órgano que estaba arrumado en Radio Municipal, donde usted, no sé si fue locutor o funcionario, y ahí comenzó a desplegar sus dedos. Entonces, intuyó que encontró el talismán, el socio que lo llevaría al éxito y al triunfo en la música. Mira, cualquier instrumento que caía en mis manos, yo siempre trataba de monearlo. En la escuela, en los recreos, a veces nos... escapábamos a la capilla del colegio. Yo estudié con los salesianos en la tola. Y a tocar el melodio, ¿no? Eso me significó que me castigaron un par de veces. Pero cualquier instrumento para mí era un imán. Entonces, en la radio había este órgano que se llama core organ, realmente. Y entonces, asimismo, a fuerza de monearlo y monearlo, lo terminé tocando. Pero yo siempre pensé que iba a ser una actividad efímera. Pero resulta que con el tiempo se convirtió en el eje de mi vida, ¿no? Y, bueno, he ido haciendo mi vida en torno y a raíz de la música. ¿A los cuántos años se convirtió en músico profesional? A los 20, 21 años que comencé yo, primero haciendo programas de la televisión, en esa época era HCJB, el canal 4, y en el canal 6 también de Quito, ¿no? Teníamos un grupo de estudiantes que se llamaba Los Dangers. Entonces, ahí empezamos a incursionar. Fuimos como una especie de embajada artística del municipio de Quito a las fiestas de la fruta en Nambato en el año 64, 65. Y luego me contrataron en un restaurante que estuvo inaugurado para las fiestas de Quito en el año 65, que se llamaba Las Ventas del Batán. Ahí comencé, posteriormente, en un sitio que se llamaba El Hayalai, al lado del cine Fénix, y luego puse El Candil a fines del año 66. De tal manera que esa es todo un poco la trayectoria inicial, ¿no? ¿Qué le llevó a montar su propio negocio, una White, que fue un rincón maravilloso, romántico, y el centro de distracción en Quito en esos años? El éxito que tenía en los lugares que había tocado hasta ese momento, tanto en las ventas del Batán como en el Hayalai, eran llenos de todos los días. Entonces, nos ocurrió que podíamos ponerlo en el lugar propio, ¿no? Ya volvemos para seguir hablando de esa White llamada El Candil, donde usted, señor a usted, señor, bailó, vivió los mosaicos espectaculares de las manos mágicas en el teclado de Eduardo Zurita. Eduardo, ¿qué sintió la primera noche que tocó en El Candil? Bueno, era una… debe haber sido, porque ya la verdad es que no puedo precisar los sentimientos, pero era todo lo que significa el abrir un lugar con la expectativa del público. No, esto fue un lleno completo, fue una buena preparación publicitaria y, naturalmente, siempre el compromiso de quedar bien con la gente, ¿no? Es decir, de no defraudar las expectativas del público. Creo que ese era el principal desafío, ¿no? El hacer un lugar que venía a dar una respuesta a una aspiración de la gente para su entretenimiento en la vida nocturna que era muy incipiente. Por ejemplo, los guayaquileños solían decir que en Quito, después de las 7 de la noche, se apaga la luz y ya no… la ciudad se vuelve una ciudad muerta, ¿no? Pero, en realidad, a partir de la época del Candil, se abrieron cualquier cantidad de sitios en Quito y la gente de Guayaquil y de otros lugares del país venían los fines de semana a farrear, particularmente, yo recuerdo, en el Candil venían los viernes, se iban los domingos, después de haber farreado a profundidad viernes y sábado, es decir, Quito se convirtió en un escenario nacional nocturno. Ya no era la ciudad franciscana que cerraba las puertas y las luces después de las 7 de la noche. ¿Usted se considera un pionero de haber propiciado la diversión en Quito por las noches? Bueno, yo creo que el Candil fue una gran coyuntura, pero no, yo pienso que siempre hubo lugares en Quito que tenían su ganado, una posición, un sitio. Naturalmente, que a partir del Candil se abrió como una flor en primavera. Empezaron a haber sitios por todos los lugares y, en realidad, sí, fue una nueva época que nació en la ciudad. Y me imagino que fue por lo que cuenta la gente que tuvo la fortuna de disfrutarlo, que fue unido de amor, de reconciliación, de momentos maravillosos y tal vez hasta de conflictos. Era, bueno, pero básicamente el Candil se convirtió en un lugar muy familiar. Era muy interesante ver como que una familia entera, desde los abuelos hasta los nietos, iban al Candil en una noche, todos en un solo grupo. Y eso era normal en el Candil, se veía con mucha frecuencia que se iban a festejar cumpleaños, fin, otras actividades típicamente familiares y de grupo. Y se iban a hacer en el Candil y, naturalmente, por supuesto, las parejas de novios, de enamorados, los matrimonios, en fin. Sí, el Candil era un lugar, era un lugar recurrente de las familias en todas sus formas de manifestarse. Usted es famoso para tocar los mosaicos. ¿Cómo abría en el Candil? ¿Cuál es su canción bandera, su canción estandarte? Bueno, yo había grabado, conjuntamente con la apertura del Candil, o simultáneamente a la apertura del Candil, había grabado el primer disco de larga duración. Y ese disco comenzaba con una canción que se llama Acuarela del Río. Eso un poco se convirtió en la canción embremática, ¿no? Pero, naturalmente, había oportunidades en que la facilidad al escuchar, memorizar una canción. A veces había canciones que yo las escuchaba mientras iba de mi casa al Candil, en alguna estación de radio. Y se me grababa y entonces iba y la estrenaba en el Candil esa noche. Así que, el repertorio era muy amplio, ¿no? Siempre la música bailable, porque era un lugar de baile, pero también había música romántica y música ecuatoriana, que nunca faltó. ¿Cuántos discos? Se viene ahí la época de los long play. ¿Cuántos fueron? Claro, yo tenía un sello que se llamaba Producción Escandil, y con este sello... ¿Su sello? Sí. Hice 21 long plays, de los cuales se han reproducido alrededor de 10 CDs que han salido en los últimos 20 años, ¿no? ¿Fue rentable? Totalmente, totalmente, porque yo pienso que si es que los artistas, particularmente en nuestro país, habrían tenido esta iniciativa, que fue una cuestión un poco accidental en mi caso, probablemente no habríamos sido víctimas de tanta explotación, porque hemos sido víctimas de, históricamente, los artistas de la explotación discográfica. La piratería no es un tema de los últimos tiempos. ¿En el tiempo de los LPs se los pirateaba? Claro, por supuesto, porque a usted le decía la disquera, que había producido 5 mil discos y había producido 10 mil, pero le daba a usted cuenta de 2 mil o 3 mil, o de los 5 mil que le decían. O sea, ¿no era la piratería abierta, sino la disquera? Era, claro, la piratería de las disqueras, sí, sin lugar a dudas. Eso no creo que se tenga por qué ocultar, porque nosotros no teníamos forma de controlar. Y no era un tema ecuatoriano, era un tema internacional. En todas partes pasaba lo mismo. De tal manera que la piratería existió siempre. Pero el artista ecuatoriano, y en general yo pienso que... Pero hablo del artista ecuatoriano porque nuestro mercado ha sido un mercado reducido. Pero en un mercado reducido, que le pirateen, que le digan que han vendido 200 o 500 o 2 mil discos cuando han vendido 10 mil, naturalmente ese es un grave perjuicio. Y el artista ha sido sujeto de esa explotación. En un total van por los 100 o 140 mil. Bueno, a nivel del Ecuador, yo creo que el promedio podrían ser unos 40 mil copias por cada disco. Quizás no de todos los 21 Lompléns, pero sí, yo diría que de los primeros 6 o 7 Lompléns, sí, en verdad, sí hubo una producción de esa naturaleza. Y sin contar con lo que se ha vendido en el exterior, porque afuera se vendieron, se vendieron muchos discos míos en los Estados Unidos, en Puerto Rico, en la República Dominicana. ¿La cumbia es su ritmo preferido? La cumbia considero que primero era el ritmo de moda en esa época. Y en segundo lugar pienso que es un ritmo muy cadencioso, muy llamativo. Y que de alguna manera se convirtió en un ritmo que no era solamente colombiano. La cumbia se hizo cumbia norteña en México, se hizo cumbia argentina, cumbia chilena, en fin. La cumbia se volvió un ritmo universal. Y en el Ecuador era el ritmo de moda. Entonces, en todas las canciones, en el baile, hasta hoy en día se baila la cumbia, de tal manera que en esa época, por supuesto, era la forma de interpretación bailable más permanente. ¿Cuál es la cumbia que más le encanta tocar? Bueno, hay algunos temas que se volvieron populares. Yo diría que la cumbia de Buena Aventura es uno de los temas que más se ha difundido. Lucerito, la piragua, esta misma acuarela del río. En fin, son algunos temas. Me gusta bailar. ¿Y baila con su música? ¿Bailó con su música también? Por supuesto, sí he bailado. No me hace mucha gracia, pero sí suelo, por supuesto, bailar. No solo cumbia. En ese tiempo se bailaba rock and roll. Se bailaba cha-cha-cha. Y desde luego, música romántica, como un buen bolero, sin salirse de la baldosa. ¿Qué le dice esta fotografía? El tercer Lompley. El tercer Lompley y un vuelo sobre la ciudad de Quito. En la alfombra, una alfombra mágica. ¿Cuántos años han pasado de esto? Ese disco salió en diciembre del año 67. ¿Y esta otra? Esa es la Avenida 12 de Octubre y Colón, si no me equivoco, que es nuestro Quito de esa época, ¿no? Bueno, esa es la propaganda de un licor. Paico era un aguardiente realmente, pero se lo hizo marca comercial, porque originalmente tomarse un paico era tomarse un aguardiente que tenía sus características, pero luego se le puso como marca de un aguardiente. Paico en los años 60 era el licor de las fiestas de Quito. Para seguir dialogando, para hablar con Eduardo Zurita, para contarle sus inquietudes, sus recuerdos, aquí en ¿Qué pasó con Eduardo Zurita? A usted, Eduardo, ¿qué lugar le pertenece haciendo un ranking aquí entre los músicos ecuatorianos? No me corresponde a mí el dar una respuesta. En ese sentido, yo creo que los únicos que puedan decir el ranking al que uno pertenece el público, son los únicos que en realidad pueden señalar y darle el lugar que le corresponde a cada persona. Si le pregunto tres nombres, ¿a quién mencionaría? Bueno, yo a lo mejor, como poco me identifico con la generación de cuando yo era todavía una criatura, pero yo diría Benítez y Valencia, Carlota Jaramillo, las hermanas Mendoza Suasti, para completar la trilogía. Es el público quien debería señalar en qué parte de ese ranking, que además jamás me va a hacer daño, porque puede ser el primero o el último, que siempre voy a sentirme halagado con todo lo que he vivido y toda la experiencia, el aplauso, el enriquecimiento personal que ha significado el estar en contacto con la gente durante 50 años. Es el reconocimiento de la gente, entonces. Usted ha compartido con muchos organistas, muy famosos. Yo diría, por ejemplo, el antioqueño Jaime Llano González. Con Jaime Llano nos presentamos en algunas oportunidades en los Estados Unidos. Particularmente en Nueva York hicimos algunas presentaciones en los años 70. Jaime Llano fue un buen amigo mío. No he vuelto a saber de él en mucho tiempo. ¿Vive? Entiendo que sí, porque no se ha sabido. Yo no he sabido que haya fallecido. Pero en todo caso, la última vez que yo lo vi fue en el año 61, 62. En los Estados Unidos el público ecuatoriano y colombiano ha compartido mucho. Pero pasó algo muy peculiar. Que cuando Jaime Llano tocaba, la gente más bien se quedaba escuchando. Cuando yo comenzaba a tocar, todo el mundo salía a la pista a bailar. ¿Cuántos teclados es capaz de tocar al mismo tiempo? ¿O fue capaz? Usted puede tocar en un solo teclado lo que significan varios teclados. Porque es cuestión de hacer las combinaciones técnicas que son necesarias. Pero alguna vez tocaba yo en tres teclados. En su género, ¿a quién considera su heredero musical aquí en el país su heredero? Yo no podría darle una respuesta porque estoy un poco desactualizado en el sentido. Y creo que tecladistas en realidad... Pero habrá escuchado a alguien, ¿no? Pero no me gustaría mencionar nombres porque de pronto eso sería a lo mejor herir sus susceptibilidades. Yo puedo tener... Sí, en la cabeza se me vienen nombres, pero en realidad no quisiera a nadie ni apreciar ni menospreciar. Y si le pregunto por Paquito Godoy, ¿qué le diría? Estupendo, estupendo músico, muy versátil. Un gran músico y excelente compañero. Con él hemos compartido escenarios en varias oportunidades. ¿Por qué nunca tuvo éxito las veces que se presentó para elecciones políticas? ¿Qué ha sido otra de sus grandes facetas importantes, mi querido Eduardo? Porque he tenido mucha suerte. Porque si hubiera ganado alguna elección, a lo mejor seguiría engañándome a mí mismo de hacer política. Cuando en realidad, por desgracia, vivimos más politiquería que política. O sea, ¿usted le bajó el pulgar a la política o a los políticos? Lo que hice es constatar una experiencia de la que no me arrepiento. Pero me parece que la política es una cosa muy seria. Pero la politiquería, que es lo que desgraciadamente más se frecuenta, no es para gente decente. Entonces yo lo que hice es retirarme cuando comprobé esa percepción. ¿Qué le pide a la vida, Eduardo? El sentirme en paz conmigo mismo. ¿Fue un pecador consumado? Yo creo que soy un pecador porque, como dice la canción, sí. La verdad es que los pecados son parte de la naturaleza del ser humano. A la gente que le mimó y que aún le mima, ¿qué les podría decir? Que les agradezco profundamente porque me han dado las más grandes satisfacciones que pueda tener una persona que incursiona en el arte y en la profesión de artista, de músico. Yo creo que confío y aspiro a que mi vida en los escenarios haya sido de honestidad, de sinceridad y de entrega. ¿Qué canción quiso tocar y no pudo? Hay muchos temas en realidad, pero hay una cosa que siempre ha sido un desafío y es el claro de luna de Beethoven. Yo no he incursionado mucho en música clásica, pero he intentado y sí, ese es un tema muy particular, muy complejo. Muy especial. ¿Le gustaría presentarse en una velada multitudinaria, con la juventud, con la presencia de los jóvenes, de estas nuevas generaciones que no conocen su talento? Es una gran tentación, pero la paso. Todo tiene su época, su etapa y yo prefiero que en la retina del público, este público aquí yo, le debo tanto, que en su retina quede una imagen y que esa imagen sea la que perdure y tomarse cualquier otro riesgo resulta innecesario. Entonces yo creo que sí, la gente que añora o añorado la música que yo toco, ha bailado ya, ha bailado. Por suerte, el disco sigue siendo un recorderiz de tal modo que siquiera va a ocurrir al disco para seguir bailando. Ojalá lo sigan haciendo. Eduardo Zurita no vuelve más. Mire, yo creo que colgué mis guantes del año pasado, ya cumplí mi periodo, cumplí mi etapa. No digas nunca, digas nunca, pero en todo caso, esa es mi intención por el momento. Eduardo, ¿qué balance arroja su vida a los 71 años? La vida yo pienso que es una constante búsqueda, de tal manera que no creo que se pueda hacer el balance, sino cuando ya en realidad nos llega la hora de hacer el balance. Usted sigue proyectando cosas, persiguiendo objetivos, ¿cuál es el que está a la vista ahora? Bueno, yo no lo he mencionado en realidad porque creo que hay que seguir aquello que dice el evangelio, de que la mano izquierda no debe saber lo que hace la derecha. Pero yo tengo un comedor infantil. Actualmente atendemos a 45 niños y a 5 madres y eso ha centrado mucho de mi atención desde hace alrededor de dos años que se instaló. Y creo que eso es una motivación muy importante en la vida, el tratar de retribuir algo de lo que se ha recibido a lo largo de la vida. ¿Qué es la tercera edad para usted? Todavía no llego a la tercera edad. Ah, no ha llegado. No le podría dar. Ah, no le ha llegado. Bien. No, no. ¿En cuántos años está? Algunas décadas. ¿Con su cuenta? Algunas décadas. Ah, por si 40, 30, baja. En 50, con S. segundos. ¡Azle, la pantalla! ¡Azle, la pantalla! ¡Azle, la Theresa! Ya, ají, la pantalla. ¡Azle, la pantalla! Gracias por ver el video.